Juego partidas delante de ti, no me sofoco No juego más horas por respeto Cosecho en el farming pa' llegar al mes Paso de ti a fin de mes Me pondo en las redes, ya no me encuentras Llego primaveral Cosecho en el farming pa' llegar al mes Paso de ti a fin de mes Me pondo en las redes, ya no me encuentras Llego primaveral Disimulando, disimulando Y en el farming siempre ganando Disimulando, disimulando Con el tractor y huevos echando ¿Dónde quedará? El pibando ¿Dónde quedará? El videojuego ¿Dónde quedará? La partida, la partida de los dos ¿Dónde quedará? En mi mambo ¿Dónde quedará? El niño juego ¿Dónde quedará? La partida, la partida de los dos Cosecho en el farming pa' llegar al mes Paso de ti a fin de mes Me pondo en las redes, ya no me encuentras Llego primaveral Cosecho en el farming pa' llegar al mes Paso de ti a fin de mes Me escondo en las redes, ya no me encuentras Llego primaveral ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde guardo la partida? ¿Dónde, dónde, 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 dónde nos hiciste ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video